¡Suscríbete al canal! Y supongo que la gente que se suscribe es por directamente mi pregunta y la gente que me pregunta es normal que ahora mismo esté viendo que haya muy poca actividad en el canal, ¿vale? Esto es jugar a la vez y estar grabando, no sé si va a hacerse muy buena idea, pero bueno. Básicamente ahora mismo pues estoy de exámenes, ¿vale? He encontrado un ratillo para grabar esto, para poder subirlo y que lo veáis, pero no tengo mucho tiempo. Entonces, pues eso, estaré en esta situación, es decir, estaré de exámenes hasta el 16 de diciembre y bueno, estoy muchas veces... Este tío me voy a echar la barrieta aquí y lo he hecho al otro lado porque bueno, es un genio. En fin, el caso es que... A ver si no se aguanta un poco más, si no tiro la torre el gole... En fin, el caso es que... Como digo, os pido un poco de paciencia porque bueno, también hay noches que pues... Que duermo más, me ha pasado también o que pues tengo que estudiar por los exámenes, ¿vale? Entonces, pues en esos momentos pues no... O sea, muchas veces estaba aprovechando para hacer directos por las noches y entonces hacía de vez en cuando, pero últimamente pues no estoy pudiendo. Esta noche, por cierto, intentaré hacer un directo, pero bueno, tampoco prometo nada por eso. Por si no puedo luego o me encuentro muy cansado, pues que lo sepáis. Y bueno, por eso, os pido paciencia porque va a haber mucho contenido nuevo en el canal, ¿vale? Vamos a traer cositas nuevas y bueno, os voy a decir cosas para que os vaya abriendo la boca también y cuando tenga tiempo pues sepáis qué es lo que viene y si os interesa, para que como digo no penséis que voy a dejar de subir algún juego en concreto que haya dejado de subir o, bueno, están animando... O eso, o yo qué sé, para que también sepáis qué cositas nuevas voy a traer por el canal, ¿vale? Bueno, en cuanto tenga algo de tiempo también tengo trabajo pendiente y quiero pues modificar un poco el banner del canal porque tengo uno por defecto. Miñoni me pasó uno, pero tendría que modificarlo. Igualmente solo sería de Clash Royale el banner, igual lo modifico, igual hablo con el parcero del diseño. Entonces, ahí como digo tendría trabajo. Luego también quiero arreglar pues todas las listas de reproducción que están desordenadas porque claro, al hacer directos creo que no se puede meter el vídeo directamente en una lista de reproducción. Como digo, y claro, luego si alguien lo quiere ver resubido, quiere verse varios de golpe, pues la mejor forma es en vez de darle a vídeos pues lo organizo en listas y nada más entrar en mi canal se puede ver. También las notificaciones de los directos, una especie de sistema para que la gente pueda colaborar con el canal también, para que se puedan hacer donaciones e incluso que se pueda colaborar con el canal de manera gratuita, ¿vale? Esto también es muy importante. Luego las notificaciones para cuando la gente se suscribe también, también es muy importante. Ah, mira, es Francis el que está aquí. Pues mira, justo lo hemos pillado, mira. Ahora habría también de cosas de Francis, pero bueno, también de Clash Royale que estamos jugando ahora, pues quiero grabar más vídeos, tengo algunas cosas pendientes de editar directamente. O sea, tengo cosas que haya grabadas, pero tengo que editarlas, que no tengo tiempo. También cosas de mazos, vídeos dando consejos sobre el juego. Ah, mira, Francis tiene un mazo de ballesta, esto es nuevo. Pues mira, por ejemplo, este tipo de cosas poder traerlas al canal, ¿no? También tenía pensado que no sé si finalmente se llegará a hacer, yo espero que sí, un proyecto de una página web en conjunto con Francis, donde colocaremos nuestros vídeos y nuestros consejos sobre mazos, sobre cómo jugar. La página web que subió Francis, que se la enseñé yo, la de Check Deck creo que se llama, pues haría también un vídeo porque tiene muchas más funciones, ¿vale? Y creo que son interesantes y Francis creo que no las comenta todas en el vídeo. Así como digo, pues hará un vídeo parecido también. También quiero hacer más turnos de Clash Royale, aumentar los directos, también sería algo a tener en cuenta. De hecho, quiero empezar una nueva serie con Ringworld, ¿vale? Esto no adelanto lo antes posible. No sé cuándo podré, pero vamos, en cuanto pueda lo intentaré. Porque también quiero hacer un directo de Animal Crossing, ¿vale? De un juego que ha salido ayer justo, lo estaba probando y bueno, yo soy muy fan de la saga Animal Crossing. Bueno, muy fan. Sobre todo le eché muchísimas horas al Wild World, que era para la Nintendo DS. Para el New Leaf, como era para la 3DS, no la tengo, no jugué, pero sí me vi muchos vídeos y la verdad es que me encantó. O sea, me gustó muchísimo. Y bueno, ese cementerio ahí para la defensa es un poco meh, pero bueno, no puedo conseguir evitarlo. Pues eso, que igual hago directo también de ese nuevo Animal Crossing y lo meto como serie o no, ya veré. ¿Qué más? También, claro, no quiero mantener muchas series activas, aparte de la de Ringworld y demás. Pues no quiero tampoco... vaya hombre, no he contado con esto. Como digo, tampoco quiero traer muchas series al canal porque me encantaría jugar a miles de juegos. Pero, ¿qué pasa? Vaya hombre, estoy un poco lento reaccionando. Pues eso, que no... bueno, esto es muy interesante. Como digo, no quiero tener un montón de series abiertas, que me ha pasado más de una vez, que intento traer 3 o 4 juegos, o 5 o 6 a la vez, que es lo que realmente me gustaría. Intento traerlos todos y ¿qué pasa? Bueno, ahora sí me tengo que usar el cementerio en defensa. Vaya hombre. Nos van a ganar, ¿eh? Estos nos ganan. Sí, nos ganan. Bueno, no pasa nada, es complicado grabar y jugar a la vez. Como digo, a ver si termino esto pronto, creo que quiero enrollarme en exceso. Me tengo cosas que hacer. Vaya, Francis ha salido. Pues... Pues eso, como mucho se quedarían 3 series así de directos. Igual ha cambiado de mazo. Serían, pues... Car Mechanics Simulator 2018, que no sé si lo traeré mucho. Igual lo cambiamos por otro, porque bueno, como estoy todo el día con coches, pues seguir por la noche con coches tampoco es una idea que me apetezca en exceso. Pero bueno, más que nada por descansar. O sea, me gustan mucho los coches, pero una cosa... Es que me gusten muchísimo y otra cosa es estar todo el santo día con eso. Así que, pero bueno. Car Mechanics Simulator 2018 sería una serie. Luego sería Tuve Cry of New York City, que es la serie que ya está en el canal, que lleva unos 3 directos, que es un juego clásico que me encanta, que yo lo jugué en su día para Play 2. Y que, pues bueno, es uno de los juegos que sí o sí quería traer por el canal porque me apetecía, simplemente. Y luego la serie de Ringworld nueva que he comentado, que empezaremos pronto, porque ha salido el Alpha 18 y, pues bueno, estaría bien ver cositas nuevas. Además, yo estuve jugando hace un tiempo también, intentando traerla al canal, pero bueno, no se me da muy bien, la verdad. Han metido muchísimas cosas nuevas. La mayoría son, la verdad, que un lío. Y, pues quiero también aprender un poquito. Sí que será una serie tranquilita, ¿vale? Para jugar tranquilamente por la noche. No será una serie de una dificultad extrema, pero la misión será hacer una base tocha. Ya que no es muy difícil, pues eso. Y traer también vídeos de esos nuevos mods. Entonces, pues como digo, eso lo tengo por ahí pendiente. Luego también me gustaría hacer vídeos de juegos de móvil, ¿vale? Para que, bueno... A mí siempre me encuentran muchas veces cinco otros juegos de móvil que gustan y creo que puede ser una buena idea pues hacer de vez en cuando juegos que os puedan interesar. Y... No, me voy a echar el tronco para eso. Bueno, no hubiera sido una mala idea. Sí, no hubiera sido una mala idea. En fin. Pues con el gigante noble. Bien, estaba ya todo el mundo con el gigante noble. Lo dicho, pues eso. Traer vídeos de juegos de móviles que tengo varios por ahí pensados y apuntados para aquel que le pueda interesar. No lo vamos a comer aquí. No, compadre. El momento de edición ahí. Bueno, vamos a ver qué más seguimos. Pues mira, la verdad es que estamos jugando con Francis también vamos a hacer más colaboraciones juntos, ¿vale? No solo de directos, sino... Tengo pensado también en vídeos, quizás hacer algún especial y demás. O sea, tenemos varias cosas pensadas, varias cosas que hemos dicho, varios directos, como por ejemplo de pinturillo, que vamos a grabar estilo... Cosas como tags, como cosas... 50 cosas que no sé qué, pues de ese estilo. Vale, no quiero dar tampoco muchas pistas. Pero bueno, algo más... Haremos colaboraciones y algo traeremos. Y quiero también hablar para... Esto lo diré también un poco más adelante, para traer juegos de PS4. Con él. Luego, más adelante, ¿vale? O sea, después de que vayamos acabando las series de directos, que lo vamos a hacer en todas las series que digo, la medida va a ser en directos, los vídeos serán cosas sueltas, y tardarán más, porque si tengo que editarlos, pues tengo menos tiempo, así que... Pero directos va a haber, y voy a intentar que sean toda la semana. Eh... Así que... Pues eso, más adelante vendrán. Transport Fever volverá. Eh... Cities Skylines también. Bueno, los Cities Skylines lo intentaré, porque no es que funcione especialmente bien. Ese no le va a dar a la princesa, ¿verdad? Me cago en panete, justo. Eh... Pues los Cities Skylines trataré de... Eh... Vaya, hombre. Estábamos hoy que no... Vamos, tú y yo hoy que no me sale nada con Francis. Pues eso, eh... Trataré de traer también Cities Skylines, lo que pasa es que son... Dejé de traerlo, porque me daba un problema, me craseaba el juego y no podía jugar, pero bueno, intentaré de traerlo de vuelta. Los Sims 2, pues me gustaría acabar la serie, ya que bueno, igual hay seguidores, y puede ser que les molaría volver a verla, yo supongo que sí. Eh... De todas formas, lo adelanto, ya lo diré al final, pero dejadme series y juegos que queráis en los comentarios, ¿vale? Aparte de lo que yo estoy diciendo, todo lo que voy a decir, si tenéis cualquier sugerencia, eh... Se puede ver, y se puede estudiar, claro, dentro de lo posible, y os puedo dar una respuesta de por qué no puede subir ese juego, o cuándo se puede subir ese juego. Eh... Bueno, tampoco es el 10, en fin. Eh... Luego, pues para Play 4, eh... Podría traer también, eh... El Formula 1 2017, Gran Turismo Sport, que los tengo y apenas lo he tocado, pero... Estos tres últimos, eh... Bueno, estos tres últimos... O sea, Transport Fever y... Formula 1 Gran Turismo, podría ser a partir de Navidad, ¿vale? Cuando ya... Eh... tenga más tiempo, o que no tenga clases, pues... Pues ahí podría ser que los traiga. Eh... ¿Qué más? Empire Total War también puede ser interesante. Eh... Es un juego que es un clásico, no sé si lo conoceréis, pero a mí me encanta, y es un juego que quiero traer también por el canal si o si... Si o si, perdón, al estilo de... O sea... Aunque sea un juego antiguo, pero al estilo de, pues, True Cry, ¿no? Es un juego que me gustaría que vierais y... Y que si o si voy a traer por el canal, porque como digo, le dediqué 300 horas. No, modo experto, porque jugué... O sea, empecé a jugar cuando no era muy grande, eh... Pero... Pero sí, que lo vamos a traer por el canal, seguro, vamos. Bueno, perdonad por el corte, pero han entrado... Han entrado mi cuarto a... Y me han interrumpido. Eh... Me intenté seguir un poco por... Por donde iba. Eh... Sé que me está quedando un vídeo un poquito largo, así que bueno, he intentado cortarlo lo que pueda. Eh... He puesto un poquito de música, que igual es... Es incopiar ahí, pero igual está un poquito alto y voy a bajarlo un pelín. Quería haberlo puesto desde el principio, pero no me he acordado, así que... Eh... Pues... Lo he dicho... Mmm... Estaba por The Empire Total War, que es un juego, bueno, que sí que he tenido bastante tiempo, pero... Para mí es de los mejores juegos de estrategia y la verdad es que... Quiero traer una serie por el canal, eh... Seguramente, por el que lo conozcais, pues... Lo hago con España, no será una dificultad muy alta, eso sí. Eh... Ya que bueno, yo tampoco... Es que... O sea, hace mucho tiempo que no juego y ese juego, y además con España, se puede complicar, y bastante. Así que como digo, pues traeré una serie con... con España, tranquilamente, y... Lo que pasa es que es un juego largo, así que pues... Tendrá que sergo bien a partir de Navidad, o quizás ya en vacaciones, puede que hasta verano del año que viene, intentaré traerlo antes, como digo, pero... Es un juego que es por turnos, y es largo, o sea, eso será para directos, se lo juro. Lo que digo es bastante largo. Luego también puede ser que haga directos de Brotrack Simulator 2, en vez de... Ay, perdón, en vez de Car Mechanic, pues puede ser que traiga Brotrack Simulator, en algún... directo. Un domingo sí que esté... especialmente cansado y tal, que no me apetezca, pues bueno, como Brotrack es solo conducir, y conducir me gusta, pues bueno, puede ser que hagamos, aunque sea un par de rutillas así cortas, que bueno, podría estar bastante bien. Luego también, otro juego antiguo que me gustaría traer, que he jugado recientemente, es Sleeping Dogs. Lo vi en la serie de Ares el Capo, hace ya muchísimos años, y hace poco lo vi, encontré de oferta, y dije, pues me lo voy a comprar. Me lo pasé entero, no os hice directo ni nada, como habéis comprobado, pero me gustó mucho, así que, como digo, pues habrá que traerlo por el canal, la verdad. Y luego de PS4, pues, no sé si acordaréis, los que llevan más tiempo en el canal, que hay una serie, que hice, de Need for Speed 2015, pero que eran solo vídeos, bueno, sin grabarlos. La verdad es que no tenía, o sea, sin comentarlos, perdón, porque no tenía micrófono, y no podía hacerlo, prefiría hacerlo en directo y demás. La serie no tuvo mucha obediencia, porque bueno, lo hice sin, o sea, solo podía grabar vídeos, y como bueno, tengo la Play en el salón, y en principio solo estaba jugando, sin, o sea, tenía que jugar, tenía que ir en el salón para jugar, y muchas veces, tantos padres, lo que sea, pues, no podía grabar tranquilamente, no tenía manera de, se me ha ido el tronco, no tenía forma de grabar tranquilamente, así que pues decidí no, decidí grabarla sin comentar, y bueno, ya llegó un directo, pero al final, pues no había tiempo, y de hecho esa serie se quedó, se quedó sin terminar, porque bueno, dejé YouTube en esa, o sea, hice un parón en YouTube, y se quedó sin acabar esa serie, porque yo cuando la retomé, ya salía, ya me salió Unifor Speed nuevo, y dije pues, lo dejamos, lo dejamos por ahí, así que podía traerla, lo que preguntaré, haré un vídeo aparte, preguntaré, si queréis que siga, donde lo dejamos, o, que la reba, sigue o no, sí, vale, compañero abandonado la partida, se ha pirado, esto es especial, funciona de puta madre, pues, lo dicho, es posible que traiga también, Unifor Speed, carbono, eso ya es de PC, más adelante, y bueno, pues podemos hacer series de, bueno, me voy a dejar ganar, porque no estoy mi compañero, así que, pues lo dicho, podría traer también, por procurar traer, carbono seguro que lo voy a traer, porque lo tengo instalado en el ordenador, así que ese, seguro que lo traigo, pero luego podría traer también, Underground 2, bueno, los Underground 2, no lo sé, porque no me gusta tanto, pero el Most Wanted seguro, y, y, los Underground 2, pues a lo mejor, y el Hot Pursuit, podría intentarlo, porque es uno que me gustó muchísimo, para Play 3, no puedo traer, si lo traigo, no lo puedo traer online, porque no lo traeré de Play 3, lo traeré para PC, y, no lo podrá ser online, pero, pero lo dicho, lo intentaré, no sé si podré, también por el tema de los gráficos, y demás, no lo prometo, pero bueno, me gustaría, lo intentaré, como digo, y, y que más, ya para acabar, pues quizás, un Charter 4, muy adelante, vale, por eso, como digo, no os prometo nada, pero, pero más adelante, podría ser, podría ser, que trajera un Charter 4, y, luego pues, intentaré también convencer a Francis, de traer más contenido, aparte de las colaboraciones, que tenemos pendientes, y que vamos a hacer seguro, tenemos que hablar y ponerlo de acuerdo, para intentar traer, más cosas en conjunto, y puede ser que algunas cosas, de Play 4, no lo sé, lo hablaré, esto, tengo que hablarlo con él, no lo voy a poner todavía, pero, yo recomiendo que, lo he dicho, que os suscribáis al canal, que no os desuscribáis, que si tenéis cualquier sugerencia, que lo dejéis en los comentarios, y que apoyéis los vídeos, de los juegos que más os gusten, con me gustas, con comentarios, como estáis haciendo ahora, y preguntándome, cuando saldrá el próximo directo, también podéis seguirme en Twitter, para saber, cuando voy a poder hacer directo, o cuando no lo hago, por qué no lo hago, si os suscribís, te da la campanita, para en cuanto haga directo, os avise, y os conectáis, porque hay muchas veces, que no me da tiempo programarlo, o no puedo programarlo, porque no sé si lo voy a hacer o no, y luego también, pues podéis seguir, uniros al Discord, donde pues bueno, os enteraréis de, de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos planeando, cosas de Clash Royale también, en fin, es un sitio donde podemos charlar a gusto, y por supuesto también podéis, podéis sugerirme juegos, y ya digo, me lo leo todo, tanto en el Discord, como en los comentarios, así que lo he dicho, cualquier sugerencia, pues podéis dejarlo en los comentarios, y nada más, con esto me despido, muchísimas gracias a todos, lo he dicho de nuevo, paciencia, y si tenéis cualquier sugerencia, lo he dicho, sugeridlo, muchísimas gracias, y nos vemos en próximos vídeos, un saludo, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,